En el caso de Miguel Barrachina ha dado sobrada muestra de capacidad de trabajo, de capacidad de gestión, de compromiso y lealtad con el proyecto en el que estamos trabajando por y para la provincia de Castellón y por tanto entiendo al margen de que es una persona de mi más leal y estrecha confianza, entiendo que cumple todas las características para ocupar esa vicepresidencia primera. En estos momentos la ciudadanía pide de la clase política una ejemplaridad a tiempo completo, que pide que seamos capaces de llevar, al igual que antes hablaba yo de la austeridad, de llevar la ética política como razón de ser de nuestra presencia en un cargo público. Por tanto, eso es algo que aprendí de muy pequeño, intentar hacer las cosas bien y que quien esté a tu lado las haga bien. Y desde luego, entre tanto yo tenga la capacidad o la responsabilidad de gestionar esta institución, intentaré que yo y quienes están conmigo hagan las cosas bien y cuando eso no ocurra, pues tomar las decisiones pertinentes como he hecho en este caso.